Fue un perjuicio material y moral, porque realmente venimos trabajando muy bien. Vamos a seguir trabajando muy bien, por supuesto. Pero fue un golpe bastante duro hoy, porque prácticamente nos desvanejaron. Se llevaron todas las herramientas para desmalezar, nueve desmalezadoras, un microtractor, que eso lo tienen que levantar entre cuatro o cinco personas, una holladora para poner las plantas en la plaza y eso, lo que hacen los agujeros, dos motosierras y varias herramientas más. Pero lo más llamativo es el microtractor. Así que tuvo que venir no un auto, sino un camión o una camioneta grande, porque fueron muchas las cosas. Uno imagina que es un operativo importante lo que hay que hacer para llevarse. Sí, sí, por la cantidad de cosas que se llevaron, pero bueno, desvalijaron. Hoy Galpón está vacío. El semejante movimiento que uno supone se hizo, nadie tampoco pudo ver nada. No, lo que pasa es que también pienso, justo fue una, ya lo debían tener pensado, una noche de lluvia, que es lo ideal para hacer estas cosas. Hoy suponían que era, hoy es feriado, hoy es el día del empleado municipal, y pensaron que por ahí no iba a haber nadie, que iban a tener 24 horas hasta que nos enteremos de que nos robaron. Pero el golpe fue muy alto. Y bueno, ya hablé con la gente de la cooperativa, que son los que están a cargo con todas estas herramientas que ellos salen a desmalezar todos los días mientras le den las condiciones climáticas. Tenemos 1.900.000 metros cuadrados para cortar durante el mes. ¿Y cómo van a hacer ahora? Ah, no, ya hoy salimos a buscar máquinas, la gente quiere seguir trabajando. Si hubo una intención, la intención estuvo, pero si alguien pensaba que no van a bajar la moral, no, al contrario, hoy vamos a estar más fuertes que nunca tratando de recuperar las máquinas, de cualquier manera lo vamos a buscar. ¿Tienen alguna sospecha de quién pudo haber sido? La policía ya está, hubo declaraciones, toda la gente de acá se hizo la declaración.